Esto es Trooper, les traigo otro review, en esta ocasión a Shockwave animado. Esta es una figura bastante padre, viene, como se pueden dar cuenta es de color morado, no es la versión que salió en un principio de Shockwave. Este viene en un Battle Pack, junto con Bumblebee, de la línea Activators, que están muy padres estos, por cierto. Y pues estamos viendo a Shockwave en su modo tanque, que pues tiene buenos detalles, tiene detalles aquí en las orugas, su torreta puede girar, está muy bien, tiene llantas en la parte de abajo, unas ruedas que no sirven para nada, solo dan un pequeño soporte. Aquí pueden ver en modo, casi en modo robot, ¿no? No se oculta demasiado. Tiene un modo alterno este tanque, del cual el nombre es The Long Arm, y se convierte, o se transforma, mejor dicho, en una grúa. Para esto basta con que bajemos lo que es el cañón, y se activa automáticamente esta pequeña plumita, simulando una grúa. Y aquí lo vemos. Vamos a proceder con la transformación. Vamos a quitar la torreta de aquí, por un momento. Movemos los hombros. Las piernas las separamos de esta parte de aquí en medio. Aquí unimos la parte de la cintura, Estos paneles los doblamos, giramos las piernas, no, aún no. De aquí abajo sacamos lo que son los pies, The Long Arm. Estas piezas de acá atrás las doblamos, para formar los talones. Acomodamos las piernas de esta manera. Los hombros los vamos a bajar. Las manos las extendemos. Estos paneles, o esta pieza de aquí gira hacia abajo. Reglamos lo que es el codo, igual de del otro brazo. Y aquí tenemos a Long Arm. No olvidemos meter estos estos postes de aquí, que nos sirven para ajustar las las orugas en modo vehículo. Y pues, por último, ponemos en su lugar el el brazo de la grúa. Aquí tenemos a Long Arm. o a Shock Wave en su modo espía. Las articulaciones, pues, 360 grados para los hombros. Tenemos articulaciones en el en los codos. Podemos girar. Las manos también giran. Las piernas hacia adelante, hacia atrás. Las rodillas. y los pies tienen cierta articulación para tal vez ponerlo en alguna pose interesante. Tiene muy buen detalle. Los, este, vamos a hacer un pequeño acercamiento para ver la cara de Long Arm. Y pues, se dan cuenta que tiene muy buen detalle. Y lo que le llaman Light Piping se activa cuando se transforma en Shock Wave. Para esto es muy sencillo y es básicamente lo mismo. Vamos a proceder con la transformación. Para esto giramos las piernas. En la parte de la cintura vamos a extender las mismas piernas con cuidado para que no se nos vaya a romper. Estos paneles los subimos. Y si se dan cuenta ahora es más alto. Las manos, para formar las manos giramos los antebrazos. Las manos de Long Arm los usamos como pulgares y de acá sacamos de estos paneles blancos lo que simulan ser unas garras o unos dedos. Por último vamos a hacer hacia adelante la cabeza del Long Arm el cuello se estira o escuchamos un clic y finalmente tenemos la cabeza de shockwave y está muy flojo no sé si ya me lo eché por último levantamos los hombros olvidé extender los brazos y ahora cambiamos el escudo de séptico y quitamos la torreta de atrás torreta convertible en torreta convertible en pluma de grúa para esto vamos a regresar a como estaba originalmente la la pluma y se activa automáticamente el brazo para formar el cañón aquí lo tenemos shockwave animated en todo su esplendor ¿a poco no está padre la figura? ¿a poco no? es bastante alto les voy a poner una comparativa de tamaño con iron high se pueden dar cuenta que es bastante chaparrito en comparación a shockwave y pues lo que le llaman el light piping aquí lo podemos ver está muy padre está muy floja la cabeza de mi shockwave tiene bastante posabilidad lástima que mi shockwave está un poco flojo no sé si sucederá lo mismo con las demás figuras se lo recomiendo no puede faltar en su colección animated y está muy triste yo creo por eso está tan gacha la cabeza este fue trooper espero que les guste el video pasenla bien gracias bye